Cuando yo visito un baile lo encuentro muy desabrido Que hasta las ganas se quitan de bailar y gozar el ritmo De pronto la gente grita y que se para la puerta Llega de una chamaca se llama María Teresa María Teresa, María Teresa Con todos bailan la fiesta María Teresa baila brincando cuando baila con Armando María Teresa baila tetito cuando baila con Juanito María Teresa baila muy recio cuando anda bailando Sergio Cuando yo visito un baile lo encuentro muy desabrido Que hasta las ganas se quitan de bailar y gozar el ritmo De pronto la gente grita y que se para la puerta Llega de una chamaca se llama María Teresa María Teresa, María Teresa Todos bailan la fiesta María Teresa baila brincando cuando baila con Armando María Teresa baila tetito cuando baila con Juanito María Teresa baila muy recio cuando anda bailando Sergio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!